Mi cuñado mantiene un buen acopado, mi cuñado mantiene un buen acopado. Nos encontramos en el stand Centefil, donde nos acompañan las maestras Daniela Carlos Ordaz y la maestra Arely Espeleta, de la sección 35, Región Coahuila. Y bueno, quisiéramos saber por qué es importante desarrollar la creatividad de los alumnos. La verdad, creo que es un factor que se ha dejado mucho de lado. Es muy importante porque el niño entra en contacto directo con sus emociones, aprende a expresarlas por medio del canto, el baile, el dibujo, la expresión oral, la expresión escrita. Es indispensable que el maestro permita que el niño entre en contacto con sus emociones, que pueda conocerlas, expresarlas y encaminarlas para que sean niños felices. ¿En qué consiste el arte de terapia y la cuentoterapia? Son vehículos por los cuales los niños van a sanar sus emociones, ya sea por medio de material visual y para que puedan también aquellos niños que tienen dificultades, poder sobrepasarlas de una manera más dinámica, más eficiente y sanar, como decimos, desde raíz. Añorábamos, la verdad, que nos invitaran a estar aquí en Guadalajara y es sorprendente las emociones que despiertan en nosotros como artistas, porque no solamente somos maestras, somos artistas, el ver la cara del público, las expresiones que ponen por ver el vestuario, los maquillajes, lo que estamos haciendo y es algo, la verdad, hermoso haber estado aquí. Y muchísimas gracias por la invitación y esperamos que nos sigan invitando para seguir compartiendo lo que sabemos hacer. Los invitamos a seguirnos en esta cobertura especial. ¡Continuamos! Sente, por la educación al servicio del pueblo.